Qué gusto saludarlos de nuevo, gracias por acompañarme. Hoy les tengo una deliciosa receta. Estaremos preparando tacos gobernador para que se quede conmigo. Estos tacos gobernador, desde luego, la creación se hizo aquí en nuestro estado de Sinaloa, gracias a la amistad entre el señor Eduardo Angulo, dueño de un famoso restaurante, y el gobernador en esa época, el licenciado Francisco Labastida. Entonces, en estas visitas al restaurante, el gobernador le comentó que su esposa le preparaba un delicioso taco de camarón, de machaca de camarón. Entonces, el señor Eduardo, junto con su chef, idearon el taco gobernador, que no se llamaba taco gobernador. Lo ofrecieron, desde luego, a la comitiva y al gobernador, y al comerlo preguntó que si cómo se llamaba ese taco. El señor Eduardo le dijo, taco gobernador. Esta es la historia de este delicioso taco, y vamos a ver los ingredientes que vamos a necesitar. Un kilogramo de camarón, limpio, sin vena, picado en cuatro partes. 90 gramos de ajo picado, finamente. Dos varas de apio picadas, finamente. Tres zanahorias medianas, picadas, finamente. Un chile poblano picado. Dos cebollas moradas, picadas finamente. De 100 a 150 gramos de champiñón. Una barra de mantequilla. Jengibre al gusto, picadito. Salsa huichol, o roja picante en la que tenga. Sal y pimienta. Aceite de oliva. Tortillas las necesarias. También utilizaremos queso chihuahua al gusto. Vamos a comenzar. Voy a poner un poquito de aceite de oliva, nada más para arrancar la preparación. Y aquí voy a poner la barra de mantequilla completa. Y dejamos que se derrita. Aquí voy a poner 90 gramos de ajo. Es importante que ponga esta cantidad para que le quede delicioso. Lo que vamos a preparar es un relleno. Y este relleno pues tiene que ser rendidor. Y uno de los ingredientes que le van a ayudar, además de darle rendimiento a dar sabor, es el ajo. Vamos a poner los 90 gramos. Tenemos que esperar a que se acitone muy bien el ajo, sin que se pase, para empezar a agregar los otros ingredientes. Aquí ponemos el camarón. Y vamos a salpimentarlo. Mezclamos bien. Y esperamos a que suelte un poco su jugo. Voy a tapar un momentito para que suelte bien el jugo. Vamos a destapar. Y mezclamos. Miren como está soltando su jugo ya. No vamos a dejar que se termine de cocer completamente. Empezamos a agregar la cebolla. Que también tiene que ser suficiente cebolla. Estoy utilizando cebolla morada por su sabor. Es un poco más fuerte. Vamos a poner el apio. La zanahoria. La zanahoria. Bien picadita. El chile poblano. El chile poblano. Mezclamos perfectamente. Voy a integrar champiñones. Voy a integrar champiñones. Esto le va a dar también mucha jugosidad. Voy a tapar. Y después comprobamos la sazón. Mientras esperamos a que esté el relleno. Miren acá tengo otra barra de mantequilla. La voy a poner aquí. Y lo que voy a hacer es como una especie de salsa. En donde voy a estar poniendo la salsa esta. Que es la salsa huichol. Y le voy a dar sabor a esta mantequilla. Entonces vamos a llamarla la mantequilla huichol. Esto me va a servir como adobo para mis tortillas. Voy a estar preparándolas. Esta se puede guardar. Usted la puede tener lista. Y cuando quiera hacer sus tacos. Ya va a tener la mantequilla lista. Miren así se está viendo nuestro relleno. Es un relleno delicioso. No duden en prepararlo. Aquí me está haciendo falta poner el jengibre. En este momento vamos a poner el jengibre. Bien picadito o rallado. Entonces mezclamos el jengibre en este punto. Probamos. Está quedando riquísimo. Vamos a corregir la sazón. Un poquito más de sal. De pimienta. Si quiere integrar también un consomé de pollo. Queda perfecto. Vamos a darle unos 5 minutos. 10 minutos más a fuego. Muy suave. Y ya tenemos listo el camarón. Voy a preparar la tortilla. ¿De qué manera? Fíjense qué fácil es esto. Ya tenemos la mantequilla sazonada. Vamos a untarla. De esta forma. Y la vamos a poner a calentar. Puede ser por un lado, por los dos lados. Como usted lo desee. Muy bien. También vamos a apagar nuestro relleno. Miren qué rico. Ya quedó listo. Aquí vamos a poner queso. Para impermeabilizar de alguna manera la base de la tortilla. Ahora vamos a poner un poco del relleno. De esta manera. Ponemos un poco más de queso. Y ya lo tenemos listo prácticamente. Miren aquí. Podemos doblar de esta manera. Así. Que nos quede pues todo adentro. A veces se puede salir un poco de camarón. Pero no hay problema. Y así nos los llevamos directamente a la tabla. Donde vayamos a servir. Acompañado desde luego de un guacamole. De una salsita tatemada. No puede faltar el jugo de limón. Y así nos han quedado estos deliciosos tacos gobernador. Yo espero que a todas ustedes les haya gustado y les sirva. Yo espero que les haya gustado. Una preparación muy fácil. Pero llena de sabor. Gracias a todas por acompañarme en una receta más. Les recuerdo que se pueden suscribir a nuestro canal. Es completamente gratis. Y activen la campanita de las notificaciones. Para que sepan cuando tenemos nuevos platillos. Gracias a todos. Yo me despido. Soy su amiga Laura Rosa. Gracias. 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 Gracias.